Habrá borrón y cuenta nueva y tarifas eléctricas preferenciales, Arturo Núñez. Jalpa de Méndez, Tabasco, 22 de mayo. A resolver definitivamente el problema la resistencia civil en que se encuentran alrededor de 300.000 tabasqueños y hacer efectivo el borrón y cuenta nueva, así como a lograr tarifas eléctricas preferenciales para la entidad. Se comprometió aquí Arturo Núñez Jiménez, quien en su noveno día de campaña aseguró que replanteará seria y profesionalmente el asunto a la CF y le vamos a encontrar solución. Ante centena de habitantes de Iquinoapa, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y PRD afirmó que el argumento que planteará a la paraestatal parte del entendido de que si para los consumidores el adeudo es impagable, para la empresa ese monto es incobrable. Arturo Núñez expresó que en ese objetivo hará uso de su experiencia legislativa, su capacidad negociadora y las relaciones logradas a lo largo de 42 años de trabajo, por lo que dijo, también se buscará que la Comisión Federal de Electricidad dé mantenimiento a la red eléctrica estatal. Entre aplausos y porras a su persona, el candidato de la izquierda tabasqueña consideró increíble que esta comunidad no cuente con un centro de salud, por lo que nadie puede estar satisfecho con la situación que vive Tabasco, con una galopante corrupción que no ha permitido el despegue de nuestra entidad, y por el contrario sus problemas le acrecientan a diario. Señaló en ese sentido que los altos índices de marginación, desempleo, inseguridad y comercio informal, así como la baja calidad educativa, por nombrar solo algunos rubros, no son producto de la fatalidad o de la mala suerte, sino a las malas políticas públicas, así como a la corrupción, negligencia e incapacidad de los gobiernos estatales que han conducido los destinos de nuestra entidad. Acompañado por Marcos Rosendo Medina Filigrana, Domingo García Vargas y Araceli Madrigal Sánchez, abanderados a la Diputación Federal, Alcaldía y Legislatura Local.